Finalmente ya tenemos nuestro prototipo listo y estamos preparados para ponerlo a prueba y recibir retroalimentación para hacer los ajustes que sean necesarios. Y para esto debemos prepararnos realizando tres actividades. Podemos usar las plantillas de las páginas 64 a la 67 del Designer's Workbook para orientarnos durante todo este proceso. En la primera actividad vamos a identificar las características de la retroalimentación. Para esto necesitaremos entre 15 y 25 minutos, de carácter práctico y de dificultad media-baja. Primero vamos a identificar y a considerar el entorno en el que deseamos compartir nuestra idea. Sabemos que tenemos una idea todavía en borrador, entonces es mejor ponerla a prueba en un ambiente informal entre amigos o sería más productivo utilizarla directamente en el contexto donde se utilizará. Después vamos a definir qué tipo de retroalimentación estamos esperando. ¿Queremos una opinión acerca de la primera impresión o queremos saber si las personas cambiarán su comportamiento con el tiempo? Si estamos interesados en la primera impresión que causa nuestra idea, debemos organizar entonces una conversación. Pero si lo que queremos observar es el cambio en las personas con nuestra idea, en el tiempo, debemos realizar un simulacro de nuestra experiencia y dejar que el público utilice nuestro prototipo durante el periodo de tiempo que consideremos necesario. En nuestro caso de la clase de Historia del Arte, es necesario someter a prueba de prototipo durante todo un semestre académico. Teniendo en cuenta las conclusiones a las que ya hemos llegado, el paso a seguir sería seleccionar los participantes para la retroalimentación. Esta actividad nos tomará entre 20 y 45 minutos. Es de carácter práctico y de nivel de dificultad bajo. El primer paso sería decidir a quién vamos a invitar. Y vamos a crear una lista de las personas que van a participar del proceso de retroalimentación. Paso seguido, planificamos la interacción y la logística. En qué lugar se va a realizar la prueba, la duración de las sesiones, durante cuánto tiempo vamos a realizar las sesiones, etc. Una buena idea sería contactar de nuevo a las personas que nos colaboraron en las etapas anteriores. Generalmente van a estar ansiosos de ver cómo ha progresado nuestra idea. La tercera actividad de esta fase sería construir de nuevo una guía de preguntas. Esta actividad nos tomará de 20 a 30 minutos. Es de carácter práctico y de nivel de dificultad medio. La idea es tener una guía para sacar al máximo provecho de las sesiones de retroalimentación. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero, elijamos unas preguntas abiertas. Revisemos las preguntas que han surgido durante toda la idea y escojamos algunas de ellas para incluirlas en las sesiones. Y con el equipo de trabajo, elijamos las áreas que queremos explorar. Seguido, planteamos preguntas que motiven la construcción. Esto quiere decir preguntas que conduzcan a una retroalimentación constructiva. Por ejemplo, ¿qué es lo que más les gusta de esta idea y por qué? ¿Qué es lo que no les gusta de esta idea y por qué? ¿Qué cosa cambiaría de este prototipo? ¿Qué te gustaría mejorar de esta idea? Etcétera. Una vez definidas las preguntas, organizamos nuestra guía de acuerdo con la siguiente estructura. Comenzamos con las preguntas abiertas sobre impresiones generales. Dejamos que los participantes compartan sus primeras impresiones y pensamientos sobre el concepto. Segundo, pedimos retroalimentación específica sobre las ideas, o sea, las preguntas que conducen a la retroalimentación constructiva. Y tercero, si es posible, abrimos una discusión o una conversación más amplia con preguntas que surjan durante la conversación y que nos lleven a un conocimiento más profundo de la relación de nuestro público con el prototipo. Ahora ya estamos listos para nuestras sesiones de retroalimentación.